Hoy fue rechazada la solicitud de dos defensas de declarar inadmisibles la ampliación de tres querellas presentadas por familiares de víctimas del fatal accidente y que obró la vida de 38 pasajeros y tripulación civil y militar del avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea Chilena. Como también, como el tribunal sabe, los completos sistemas de control se constituyen por servicios anexos para la seguridad eficaz del vuelo, ¿no? Pues bien, todas las comunicaciones entre el Centro de Operación Aérea, o COA, y la DGAC se encaminan, vuestras ideas, claramente, claramente, a un fin civil aeronáutico relacionado con la seguridad del vuelo y del espacio aéreo para todas las aeronaves, sin distinguir, vuestra señoría, si se trata de naves civiles, del Estado, militares o la que sea. Con esta resolución, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas se judicializa una nueva lista en esta causa, que tiene por objetivo indagar si hubo o no participación y delito en las comunicaciones entregadas por el Centro de Operaciones Aéreas de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por quienes estaban encargados de monitorear el trayecto de la aeronave, lo que habría retrasado decretar las alertas y consecuentes tareas de rescate. El tribunal resuelve, en primer lugar, respecto de los recursos de reposición, no alugar a los recursos de reposición interpuestos por los abogados Cristian Ahumada Buraccio y el abogado Don Álvaro Rodrigo Bello Fuente Alba. Además, teniendo presente lo solicitado como petición subsidiaria, considerando que ha sido resuelta el recurso de reposición, este se lo ha resuelto en lo principal. Asimismo, el pasado 21 de febrero, como autores de cuasi delito de homicidio, fueron formalizados el general en retiro Eduardo Mosqueira, los oficiales Julio Ojeda, Marcelo Meya y Alan Asenjo, en el marco de la investigación iniciada por la Fiscalía, fijándose en ocho meses para la investigación del hecho.